Un poquito más de secuencia por favor Yo veo la secuencia por favor Quiero pedirme a beber un cigarrillo fumar A la luchera que mató mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a apagar No estoy triste, no es mi llanto Es que no me sigas ni te crees Una diosa Por el consejo de un día se marguitará No estoy triste, no es mi llanto Es que no te crees Una diosa y una se marguitará ¡Vaya! No estoy triste, no es mi llanto Vengo a decirte que me voy Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste El viento se las llevó Y la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro indirio se volvió Sal y agua, nuestro indirio se volvió Vengo a decirte que me voy Y ya nunca me volveré Y ya nunca me volveré